¡Año Aseo! ¿Qué tal? Yo soy Arum y os traigo una nueva entrega del SimsTV Noticias porque ahora cosa de unas orillas ha salido, se ha revelado ya el nuevo pack de contenido Los Sims 4 Star Wars Viaje a Batuu Un pack muy especial que está enteramente dedicado a la icónica saga de películas Star Wars o La Guerra de las Galaxias Es un pack que no ha dejado indiferente a nadie Es un pack que está dando mucho de qué hablar Y lo vamos a ver, vamos a analizar el trailer Vamos a leer las noticias que han salido después de este trailer Y como está siendo un pack muy controvertido, la verdad sea dicha También quiero aprovechar y quiero dar mi opinión así a simple vista de las pocas cosas que hemos visto Que es lo que me parece, vamos, mi valoración Así que todo esto y mucho más, vamos a verlo en este SimsTV Noticias Si no estás suscrito a mi canal, por favor, hazlo, la fuerza te acompañará Y si no tienes activada la campanita de YouTube, hazlo para recibir de las alertas Así que mis pequeños Jedi, ¿qué tal si empezamos en este viaje a Batuu? Salta a la vista, me doy cuenta que este trailer es muy cortito Solo dura un minuto 40 Y voy a echar una primera opinión al aire Con un trailer tan cortito, yo creo que no vamos a ver ni la cuarta de la cuarta de la cuarta parte De lo que puede llegar a ser este pack Pero ojo, puede que me esté equivocando Es una primera impresión que yo tengo Voy a darle al play y vamos a empezar a analizar con lupa todo lo que aparezca Vale, salta a la vista Ya le doy al pause Y tenemos las naves espaciales Y la primera pregunta que me surge a mí es ¿Vamos a tener, por lo tanto, nuevos transportes para los Sims? ¿O estas naves espaciales simplemente funcionan como madriguera? Porque hay mundos en los packs de contenido que no son residenciales Entonces, a lo mejor, estas naves funcionan como madriguera Para teletransportar de un mundo a otro a nuestros Sims ¿O es una colada mía que estoy yo aquí flipándome Viendo el trailer y estoy echando la mente a volar? Vale, me queda muy claro que a pesar de que la temática de este pack Que está centrada a la mítica saga de películas de Star Wars Se han centrado lo que más en las últimas películas Bueno, las que está básicamente produciendo Disney ¿No? Porque Star Wars ahora es de Disney Y aquí tenemos a la protagonista de las películas Hecha Sim a Rey Y quiero destacar el peinado Un peinado que a mí ya me gustó en las películas Y me gusta que lo hayan traído en el juego La verdad es que está muy logrado así a simple vista Y por ser peinado Maxi Smash está muy chulo Madre mía, cuántas cosas por analizar Tenemos aquí tres criaturillas ¿No? Bueno, la pregunta que tengo yo Porque aparecen más criaturillas es ¿Todo esto son atuendos de disfraz? ¿O se va a ampliar con este pack El catálogo de criaturas sobrenaturales? Entre comillas Porque si es así No estaría nada mal, eh Nada mal Las cosas como son De todo el tráiler Yo me quedo con esta secuencia Es una puta pasada Si me permitís La expresión Hello Es tan chula esta imagen Están de Star Wars De verdad O sea No tengo palabras Para esta pequeña secuencia En serio Y aquí obviamente Pues podemos ver Que vamos a tener El atuendo Aquí Del señor Como le llamo yo Con cariño Le llamo el Darth Vader moderno O Kylo Ren Y aquí tenemos Star Wars Journey to Batuu Los Sims 4 A ver No me voy a parar mucho aquí Pero solo diré Que en Twitter Ha habido mucha gente Que ha echado la mente A volar Con la espada láser En reposo Y han dicho De todo Y yo me he partido Un rato La caja Lo que se entiende Por reírse Hasta llorar De verdad que sí No lo puedo reproducir Todas las cosas Que he leído Porque YouTube Es muy sensible Y no quiero que me diga nada Pero de verdad La gente De nuestra comunidad Simmer Es muy ingeniosa Con esta imagen De verdad que sí Así que aquí ya tenemos A nuestra protagonista Del trailer Vemos peinadito nuevo Esta cresta ondulada Que creo que estará más chula Incluso para chico Y bueno Parece que está en un mundo Normal y corriente En su casa Y bueno Como cualquier Sim Tiene una espada láser En reposo ¿Quién no tendría en su casa Una espada láser en reposo? Lo más normal del mundo ¿No? Como aquel que tiene Pues un cuadro en su pared Dicho esto Pues ella está ahí Mírala a través de la ventana Ve el sol Y de golpe y porrazo Patatín, patatún Tenemos el halcón milenario De ahí que yo haya pensado De si las naves Son puramente Pues madrigueras No sé Y bueno La textura del halcón milenario Es un poco He visto cosas mejores Especialmente los juegos de Lego He visto cosas mejores No es por criticar Pero la imagen es un poco Espero que en el juego La textura sea mucho mejor Porque la verdad es que Viéndola así Parece que la nave Le queden cuatro días de vida Mirad lo que os digo Vale Aquí tenemos Pues ya una vista periférica De lo que es Batuu Y en general me gusta Me gustan los habitáculos Me gusta O sea Las cosas como son Lo han logrado Y han sabido Pues trasladar Pues todos estos escenarios De las De la saga De Star Wars Al juego Y la verdad es que Aquí yo Les doy un aplauso Lo que yo no les aplaudo Tanto son En el cielo Que espero que Que cuando Lo vean el juego Pues ya sea otra vaina Y en la iluminación Que es que Es que me parece Como un mundo Normal y corriente No me parece Que esté yo En otro planeta Que mi sim Se haya cogido Una nave Y se haya ido A otro planeta ¿Me entendéis? No sé si es porque Las comparaciones Son muy malas Y estoy teniendo En mi mente A Sig Sam Pero Ahí me está fallando Me está fallando Esta parte Bueno Aquí vemos Lo que sería La entrada Y aquí tenemos Cosas interesantes Tenemos nuevos robots Eso que significa Que también ampliamos Catálogo de robots Aparte de los servos Y todo esto Vamos a tener Más robots De este estilo Todo parece Apuntar que sí Porque veo Como robots De diferentes Rollos ¿No? Y luego Tenemos Al robot De las últimas películas A BB8 Si mal no recuerdo El nombre Y aquí tenemos Un puestecico Interesante Que no sé Si será Puestecico De comida galáctica O puestecito Para comprar cosas Lo cual Pues bueno Ya nos lo revelarán Más adelante Y aquí Aparte de los atuendos Indumentaria Etcétera Etcétera Quiero destacar A este sim Y lo voy a entrecomillar Porque sigo incidiendo Van a ser Criaturas Más criaturas O sencillamente Todo esto Va a ser Pues disfraces Como ya tenemos De otras cosas Vale Aquí muy rápidamente Aparece como esta máquina Y aparece este monstruito Con un ojo Y nos quedamos con la duda ¿Qué es? ¿Qué será? Lo mismo Este monstruo Produce una bebida Galáctica Muy rica Muy buena ¿No? No sé Yo Hecho la mente a volar Y por supuesto ¿Qué sería de un pack De Star Wars Sin la mítica Guardia Imperial Of course Tenía que estar presente Esto Esto me queda claro ¿Vale? Al menos Lo que es la parte De la cabeza Me queda muy claro Que esto es un sim Normal y corriente Y que esto Por supuesto Yo veo que es Indumentaria Entre comillas De disfraz O sea Se ve Claro Clarinete ¿No? Me gusta mucho La guardia imperial Quiero incidir en eso Está muy chulo Está muy chulo La verdad Y aquí vemos Más elementos Vemos la La bandera Imagino que estos edificios Serán objetos desbloqueados Nuevo Nuevo suelo Y aquí aparece Pues Otro personaje mítico De la saga Que es El El robot El robot Aquí tenemos El mítico Robot R2 D2 De dudosa Calidad De textura Las cosas Hay que decirlas así La verdad He visto cosas mejores Lego Star Wars Ahí Ahí lo dejo Vale Y yo sé que Es un pack muy centrado En las últimas películas Desde que Star Wars Pasó a ser Franquicia Disney Pero ¿Qué queréis que os diga? Llamadme Nostálgica Pero a mí Este robot No es nada Si no está Con su otra Mitad De hojalata Que es AC3PO Vale Y yo espero Que en algún punto Aparezca Porque No sé Es que es su otra mitad Es el El dúo Robótico De estas sagas No puede estar El uno sin el otro Así que yo espero Que salga por algún lado Por aquí Vemos Nuevas puertas Puertas futuristas Las cosas como son Nuevos objetos Imagino que son De decoración Las armas Este panel de acceso Paredes nuevas Iluminación nueva Y aquí veo Y aquí veo que el robot Está electrocutando Aquí a alguien De la guardia Imperial Hombre Las cosas como son A mí me hace gracia Pues ampliar el catálogo De robots Ya no solo Con los servos Y si estos robots Pueden hacer cositas Pues mucho mejor La verdad A mí me Ni tan mal La verdad Así que Vamos a seguir Y por aquí Vemos más Más cosas Las Las luces Por aquí Tenemos como Un puesto Para que la guardia Imperial Se cambie O será mera decoración Y Prestemos atención Aquí Al robot A R2D2 Que está como Escaneando Esta caja Y luego Llama A la sim Que está con Una tablet nueva Que le dice Oye vente La abre Sale este humo La chavala Se sorprende Y nos quedamos Con la pregunta De que es Yo espero Y deseo Que por favor Que en esa caja Este C3PO Por favor Lo pido Por favor No es mucho De pedir ya Y dicho esto Pues bueno Nos quedamos Con la duda Y aquí Y aquí Como no podía Faltar Los míticos Bares De Star Wars Es que eso Tenía que estar Sí o sí Ya no digo Todo lo que hay Vale O sea Todo esto Que parece Como una destilería De licores Galácticos Y también Todo lo que son Estos elementos De por aquí Que me parece También brutal Y las mesas Las sillas O sea No voy a entrar Mucho en detalle Con las opiniones Y demás Pero creo Que con lo que Puede venir Se puede crear Un mundo futurista Sin tener que entrar Al Star Wars Pero bueno Eso es opinión personal Y una vez más Me pregunto Esta criaturilla Esta criaturilla Esta criaturilla Esta criaturilla Son criaturillas O solo Es Meros disfraces Que vamos a encontrar En el cast Bueno Me hace mucha gracia El robot maquinero Yo lo voy a llamar El robot maquinero O el robot DJ Me hace mucha gracia Ahí animando El cotarro Y por ende Entiendo Que vamos a tener Una nueva pista O una nueva máquina De pistas De DJ Con estos cuatro altavoces Para que la música Se escuche En otras galaxias Di que sí Di que sí Interpreto Que vamos a tener Comidas nuevas Y bebidas nuevas O sea Eso está claro Clarinete Creo yo Aparece La versión femenina Entiendo yo Que es la versión femenina Del otro protagonista De las últimas películas De Star Wars Que es fin ¿No? En este caso Será fina Y aquí entra ella Nuevos pelitos Nuevos pelitos Aquí veo un pelito Ahí A ver Atrás Hay Este pelito Es un pelito ¿No? O es un tocado Veo mucho tocado Eso sí Veo mucho tocado Aquí hay tocado 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 Y pelitos Bueno Así Lo que más me he fijado Es en la cresta En el pelo En el pelo De la cresta El pelo De la fina Vamos a decirlo así Que viene con estas Hombre Y Bueno Esto me parece Un reciclado Del pack Rumbo a la fama Porque Sin tener la temática De Star Wars Podíamos recrear Escenas de lucha Con espadas láser Entonces Me parece un poco El reciclado De rumbo a la fama Pero bueno Y aquí Aquí tenemos A BB9 Si no recuerdo mal Es BB9 Pues mira Que queréis que os diga La textura Está mejor Que la del R2D2 Las cosas como son Ahí yo lo dejo Y aquí Pues tenemos Tenemos Espera 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 Aquí tenemos Cositas más interesantes Tenemos Este Este cachivache Holográfico Tenemos Estas pantallas También Que esto Pues para crear Escenarios Pues ni tan mal La verdad Luego tenemos Combates A lucha De espada láser La guardia imperial Disparándolo Más grande Y tenemos Aquí Al Aquí Al moderno Darth Vader Yo lo voy a llamar así Perdonadme Que eso os diga Pues aquí Con su espada Y luego tenemos Esta otra nave Que lo siento mucho Pero ya mis conocimientos No llegan a más No sé cómo se llama Esta nave Pero que también Es mítica De las últimas sagas Y aquí ya brevemente Vamos a ver Todo lo que viene Primero en cuanto A objetos de construcción Para crear Pues una casa Muy futurística Star Wars Y luego aquí El interior Tenemos Pared Nueva Que tampoco es que sea Muy allá Suelo nuevo La barra de bar Este mueble De por aquí Que no sé yo Pero en el trailer Me hacía otro efecto Tenemos luz Tenemos carteles Tenemos esta estantería galáctica Las sillas Con la mesa Tenemos Creo que aquí hay un poco De mezclote No sé Porque esto yo De Star Wars No lo veo muy yo De Star Wars Tenemos este Este armario También Esta bandera Esta especie De qué De lámpara Relicario Esta mesa auxiliar Aquí también Tenemos más cosas Y esta puerta Me parece un poco Rescatemos Selva dorada Y traslademos La a Star Wars Pero bueno Ya la niña Por fin Ha descubierto Cómo abrir La espada láser Y la abre Y es la maravilla Divina Porque ya está flipando Lo más grande Dí que sí Hija Y esto sería Los Sims 4 Star Wars Viaje a Battle Voy a trasladarme A simscommunity.info Porque he visto Una noticia muy interesante Yo he puesto El traductor En español Así que Puede salir Algunas cosas Así medio rarillas Vale Pero Se titula 8 cosas Que quizás Te hayas perdido En la revelación Del paquete Star Wars De los Sims En el caso De que te lo hayas perdido Pues van aquí A destacar Vale El nuevo mundo Vale Este es Batuu Se encuentra Dentro del mundo Y parece que obtendremos Un nuevo mundo Con temática Del desierto Si Nos queda claro Porque lo que es Galáctica De otro mundo Pues no Actualmente Los Sims Solo tiene dos mundos Desérticos Oasis Springs Y Stranger Build Y todavía no tenemos Ningún mundo desértico Como destino De vacaciones De ahí Que yo Diga Que las naves Puedan ser Madrigueras Porque si son Vacaciones Pues harán el hecho De teletransportarlos No No se Puede ser una flipa Mía Y ofrecer una tercera opción Para climas Más áridos Seguramente Atraerá muchos Simmers Sean o no Fanáticos De Star Wars Bueno Eso lo vamos a poner En duda Que Que bastante Caldeada Estaba La cosa Hace unas horas A raíz de la salida Del pack Nuevos Sims Ocultos Eso es lo que yo Tengo ahí En el En el Rumrum De mi cabeza De acuerdo No estamos totalmente Seguros De que habrán Nuevos tipos De ocultismo En el viaje A Batu Pero no hay duda De la cantidad De Sims En el trailer Que se ven No son humanos Son nuevos Sims De Sims Sobrenaturales O simplemente Son disfraces Nuevos Y divertidos Solo el tiempo Lo dirá Pero este Novato De Star Wars Espera ansiosamente Una nueva Jugabilidad Oculta Hombre Yo creo que sería El jugo De este pack No sería La verdad Que muy guay Detalles De cara Nueva Quien ama Los tatuajes Hacemos En el trailer Se puede ver A un sim Con una especie De marca En la mejilla Esto de aquí Justo debajo Del ojo Se trata De un tatuaje Y no de pintura Facial Este sería El primer paquete Adicional Para los Sims 4 En agregar Tatuajes faciales Al juego Hombre Pues la verdad Tienen razón No había caído En la cuenta De que no habían Tatuajes faciales En el juego Es que honestamente Yo si quiero meter Tatuajes A mis Sims Directamente Me los descargo Creo que los tatuajes Que más he utilizado Son los de vida isleña Luego Compañeros de robot Se puede ver A muchos sims En el trailer Con pequeños robots Que se asemejan Al querido personaje De Star Wars R2-D2 Detrás de ellos Los sims Que poseen Días de universidad Pueden comprarlos Con los utilibots Que nuestros sims Pueden construir Pero R2-D2 No es una criada Quizás estos nuevos robots En Batu Actuarán más Como compañeros Que como un servicio Gratuito De limpieza Y reparación Pues muy interesante La verdad Muy interesante Está bien Que intenten Conectarlo Con otros packs Hombre Salta a la vista Hemos visto Mogollón de robots Esto claramente Tenía que tener Algún enlace Con la carrera De robótica De días de universidad Un modo historia Los sims Stranger Beard Fueron el primer Paquete de juego De los sims 4 En tener una historia Lineal Para que la jueguen Tus sims En el trailer Revelador De journey Viaje to Batu Podemos ver A R2-D2 Electrocutando A un soldado De asalto Para ayudar A su compañero Sim A acceder A algún tipo De área Prohibida En Batu Ciertamente Parece que encajaría Con el tema De Star Wars Que nuestros sims Embarquen en misiones Y aventuras Mientras están En el mundo De Batu Hombre Pues que queréis Que os diga Si fuera Rollo Stranger Beard Lo que es el pack Tendría mucho más sentido Para mí La verdad Bebidas nuevas Obviamente En el bar de Batu Podemos ver Algunas bebidas nuevas E interesantes Que se sirven Y disfrutan Entre los clientes Algunos de ellos Tienen efectos interesantes Como el humo Que se eleva Desde el cristal Yo También he visto Comida Que parece que no tenemos Es decir Comida galáctica Yo creo Que se incluirá También eso Y nuevos coleccionables A lo largo Del trailer Vimos varios objetos Pequeños Que parecen Formar parte De una nueva colección Los coleccionistas Ávidos Del juego Pueden encontrar En Viaje a Batu Valga la pena Para ir a buscar Nuevos tesoros Y baratijas Para exhibir En las casas De sus sims Vale O sea Es como una fusión Entre Selva Dorada Y Stranger Bill Porque en Selva Dorada Pasaba exactamente Lo mismo De que Todo lo que Nuestro sims Se encontraba En plan De arqueología Y tal Se lo podía llevar Para exponer Luego En su mundo Me evoca un poco A este rollo ¿No? Coches Coches voladores Los sims Han estado pidiendo Autos Coches Al equipo De los sims Desde el lanzamiento Inicial del juego En 2014 Madre mía Cuanto ha llovido Y aunque todavía No tenemos autos Podríamos obtener Vehículos De variedad Voladora Esta nave espacial Que se llama El halcón milenario Apareció De manera prominente En el avance De la revelación Y parece que el sim En el avance Ha aceptado Algún tipo de misión Para apoderarse De esta nave Jugará un papel En una historia Más amplia Nuestros sim Realmente Podrán conducirlo Estén atentos Para descubrir Yo me aventuro A decir Que no podrán Conducirla Y si es así El juego Va a marcar Un antes Y un después Yo me tiro A la piscina Y yo creo Que estas naves No se pueden conducir ¿Qué queréis que os diga? Nos traen las naves Y no nos traen Cosas más sencillas Como el coche A ver Que sí Que ya lo han hecho Que nos han traído Barcas Nos han traído Motos acuáticas Nos han traído También Bicicletas Pero de verdad Naves espaciales Antes que coches ¿What? Yo creo que no Se van a poder Manipular Pero bueno Todo está Por ver Y finalmente Me voy ahora A Simplice 4 Porque ya han traducido Del blog oficial Lo que serían Las características De este pack Los Sims 4 Star Wars Viaje a Batuu Y me voy a ir Directamente Al apartado De ganar reputación ¿Vale? Porque comentan Que en Batuu Hay una tensión Entre las facciones Y es muy evidente ¿Vale? Y nuestros Sims Van a tener que tomar Partido De una de ellas Sea cartajada De la resistencia O de la primera orden Dice que el aumento De la reputación De nuestros Sims Va a influir Entre otras muchas cosas En las reacciones Que provoquen En la población local ¿Vale? Y al ir completando Las misiones Y subiendo En la cadena de mando De cada una De las facciones Se irán estableciendo También nuevos contactos Dentro de las facciones En función De la facción Que se elija Nuestro Sim Podría encontrarse A Vimoradi Dirigiendo una misión Array Practicando con su espada Láser A Kylo Ren Perdiendo los estribos O a Hondo O Naha Haciendo trampas En una partida De Shabbat ¿Vale? Otra cosa importante Que quiero destacar Es los artefactos Y tesoros ¿Vale? Las espadas Láser Y los droides No los podemos adquirir Así como así Vamos a tener que buscar Piezas ¿Vale? Para fabricar Nuestra espada Láser Así como también Para fabricar Nuestros propios Droides Lo bueno que tiene Es que estas cosas Nos las vamos a poder Llevar a casa No se van a quedar A Batu ¿Vale? Entonces por ejemplo Los droides Para construirlos Tendremos que ir buscando Chatarra Y luego Pues intercambiándolo Con Pues con créditos Y demás En el depósito De droides Donde se venden Estos droides Astromecánicos Que son de la serie R y BB ¿Vale? Y finalmente Comentaros Para que lo tengáis presente Los Sims Star Wars Viaja a Batu Pad de contenido Llega el 8 de septiembre De 2020 A medianoche En cada región Para Mac y PC Y a las 9 CET Para stream Xbox One Y Playstation 4 Vale Y finalmente Quiero dar la opinión De este pack controvertido Y digo pack controvertido Porque creo que es así Ya que Desde la salida Del trailer Redes sociales Como Twitter Literalmente Se han caído A tweets Comentando Opinando Sobre este pack Y del que En general A primera vista He visto más comentarios En negativo Que en positivo Salta a la vista También Si uno ahora mismo Pues entra otra vez A ver el trailer De este pack En Youtube Sigue acumulando más No me gusta Que me gusta Por lo tanto Entiendo Que es un pack controvertido Y ya que todo el mundo Da su opinión Yo también Voy a dar la mía Que aunque yo no soy Un youtuber grande No soy un youtuber Que su opinión Tenga gran relevancia Aún así Me apetece Dar la opinión Y mi valoración De hasta ahora Lo que yo he visto Por si a alguien Pues le puede ser útil O la puede compartir O no Porque en la variedad Está en el gusto Y como siempre digo Como siempre digo Hay que respetar Todas las opiniones Guste o no guste Ya sea este pack U otro pack Porque como se suele decir No siempre llueve A gusto de cada uno Al igual que las opiniones Hay que darlas Con el máximo respeto Porque hay gente Que le ha gustado Que le gusta este pack Y que están emocionadísimos Por la salida De este pack Y por lo tanto Hay que saber Respetar también La opinión Que yo voy a dar Va a ser así Voy a dar opinión en pro Y opinión en contra Lo hago así Porque pienso Que no voy a crear Ningún tipo de confrontación Ni tampoco Ningún tipo De polémica Ni de mal rollo Creo que es Algo muy objetivo Y que luego Ahí cada uno Que piense Lo que quiera Así que voy a Empezar primero Con la opinión En pro Lo bueno que veo De este pack Lo bueno que veo Es que aparentemente Vamos a tener Modo historia Es decir Como Stranger Will Y la verdad es que yo Con Stranger Will Lo disfruté Yo me metí En esa historia De la planta madre Además Siento que este pack Es como una fusión Stranger Will Plus Selva Dorada Porque todas las cosas Todos los objetos Todos los droides Que podamos Recopilar En Batu Nos lo vamos a poder llevar A nuestro Lugar de origen Entonces Para mi es Una fusión De estos packs Y con el modo historia Este pack Para mi Tiene mucho más sentido La siguiente cosa Que veo en pro Son los objetos Desbloqueados Veo muchísimos Objetos Que van a ser Desbloqueados Y que Para los constructores Va a abrir Nuevos horizontes O van a ampliar Más el horizonte A la hora De construir De hacer Construcciones Futurísticas La siguiente cosa Que veo en positivo Es que es un pack Innovador Hay simmers De la comunidad Simmer Que siempre se han quejado Es que siempre es más De lo mismo Con los sims Que no traen Nada nuevo Que no es innovador Pues yo estoy viendo Un pack innovador Es un pack Que no hemos tenido En otras sagas Y que por lo tanto Es algo nuevo Así que Yo en ese caso Le doy un punto En positivo Otro posible punto En positivo Eso ya sería Una vez que lo confirmaran Es que Esas naves Espaciales Fueran funcionales Y se pudieran Tripular Manipular Que no fueran Lo que ya Os he estado diciendo A lo largo De este sims tv noticias Y que Las criaturas Que hay en el trailer No fueran Meras Meros disfraces Sino que fueran Como tal Criaturas Y nuestro catálogo En el cast Se ampliara Por parte De contra Que cosas En contra Veo de este pack La temática Es una temática Muy específica Star wars La guerra de las galaxias No es una temática Más amplia Como es la futurista Y eso que conlleva Conlleva Que mayormente La gente Que va a comprar Este pack Son los que Les ha gustado O los fans De la saga De star wars Pero a una persona Que aunque le guste La temática Futurística O ciencia ficción No le guste Star wars Pienso que ese pack No lo va a comprar Y por lo tanto Lo veo como Muy limitado A ese sector Del fandom Otra cosa Que veo en contra Es la jugabilidad Por como lo pintan Parece que va a tener Una jugabilidad Muy escasa Pero también Tengo que decir Que sigue la línea De la mayoría De los packs De contenido Una vez que juegas En selva dorada Y has encontrado El templo Ya no hay más Jugabilidad O una vez Que has derrotado A la planta madre En stranger build No tiene más jugabilidad Entonces Yo creo que Sigue teniendo Esta línea De jugabilidad Muy limitada La otra cosa Que veo en contra Es que es un pack Una temática Que no se ha pedido En ningún momento En la comunidad Simmer En las encuestas Etcétera Etcétera No se ha visto Que este pack Esta temática Sea pedida Pero voy a poner En duda algo Porque hace unos meses Se hizo una encuesta Como de 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 Si encuesta De Vamos a ver Que opina el Simmer Y había una pregunta Que decía Con que marcas Te gustaría Que trabajara La franquicia De los Sims Aparentemente Mucha gente dijo Con Funko Pop Con Ikea Si Entendemos Star Wars Como marca Que tienen su propio Branding Porque es así ¿Quién nos dice Que haya Sims Que hayan puesto Pues nos gustaría Un pack Con temática Star Wars Y por lo tanto Hayan querido Escuchar A ese sector Finalmente También deciros Que eso ya es Una opinión En neutro ¿Vale? Creo que no es un pack Que nos haya pillado Por sorpresa ¿Por qué? Porque desde La Desde el juego base 2014 Hemos estado recibiendo Disfraces De Star Wars El año pasado A finales de año En la actualización Recibimos A Baby Yoda Es decir Si hacemos un poco De memoria Y vemos Como operan Los Sims Gurus Y demás Les gusta mucho Dejar Como se dice En inglés Estos Hint Estas pistas De lo que está Por llegar Y durante Todos estos años Nos han ido dejando Estas migajas De pan En el camino En plan Prepárate Porque en algún punto Vamos a sacar Un pack De Star Wars Y así ha sido Y como siempre digo Esta gente Nunca da puntada Sin hilo Y finalmente Aquí lo tenemos Guste O no guste Pero esto es Una primera opinión Una primera valoración De hasta ahora La información Que tenemos Y como he dicho En Twitter Lo voy a repetir Aquí en el SimsTV Noticias Puede pasar Como en el pack De vida ecológica Que cuando vimos El trailer La mayoría Estuvimos en plan Así Que ni fun y fa En plan Me Y una vez Que vimos Los live stream Que vimos El gameplay Que vimos Todo lo que llevaba Ahí empezamos La gran mayoría A cambiar de opinión Y dijimos Ostras Pues esto no parece No parecía Lo que pintaban En el trailer Esto es muchísimo mejor Lo mismo Y nos encontramos Con una situación Parecida con este pack Todo esto Lo vamos a ir viendo A medida que Ellos Vayan realizando Pues los live stream Que seguro Que serán En breve Porque la salida Del juego Es El 8 de septiembre Así que La semana que viene Fijo Que vamos a tener Un live stream Nos van a enseñar Cositas Nos van a explicar Cositas Nos van a revelar Cositas Y lo mismo Nos llevamos Una grata sorpresa Así que Todo esto Y mucho más Lo seguiremos Descubriendo En el sims tv Noticias Espero que os haya gustado Si os ha gustado Regaladme Un maravistupendo Like Suscribiros A mi canal Y nos vemos En una próxima Entrega Que la fuerza Os acompañe Mis queridos Yodas Un maravistupendo